... 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 exigiendo mucho y mejor con un triunfo que se descanse. No buscaste la amarilla, pero te viene bien. O sea, con un cambio que vas a estar entero para el partido. ¿Cómo pasas? No, porque no lo sé, se me ha quedado. No, porque no lo sé, se me ha quedado. No sé si se me ha quedado. No sé si se me ha quedado, pero bueno, ya eso, me empiegué. ¿Cuánto es? Volvé de igual. Dejé de tener cuatro, se me ha quedado en descanso y volví a ir. Y te quiero preguntar, en esa jugada del tiro libre, vas a la posición y la pelota va hacia donde estás vos, si hiciste un gol de un. ¿Todo ya ves? Sí, nosotros hablamos casi todos los partidos con Germán, yo ya lo había hecho con la Luz, con Boca, con el Pinto Cartón. Cuando es un tiro libre muy cerca, yo voy al palo de la barrera, porque si no, yo ya puedo sacar. Lucas, ¿te diste cuenta sobre la marcha que iba la pelota sin palo? Me di cuenta cuando pasa la barrera, me sorprendió, no sabía si entraba o no, y por suerte la pudo sacar. Seguimos con el objetivo cerca. Me decía Gerardo hace un par de partidos, cuando fueron la última vez en Rosario, nos gusta que nos ataquen así, que nos busquen por el medio. ¿Hoy nos atacaron como a ustedes dos les gusta que les vayan delantero? Sí, sabíamos que el rival iba a proponer eso, mucha tenencia, mucho despliegue de juego. Nosotros creo que tuvimos siempre bien parado, una sola en el primer tiempo que patea a todos los desviados, después no nos habían generado y sabíamos que en una contra lo podíamos agarrar mal parado y convertir, por suerte lo pudimos hacer y nos viene muy bien el triunfo. Estábamos bien parados en la amarilla, no nos pareció full. ¿Vos desde la cancha viste que cometiste falta o crees que no? No, no, eso le discuto yo al otro, que me tiro solamente a buscar la pelota, no toco el jugador, pero bueno, ya está, lo bueno es que ganamos y sirvió un poco todo. ¿Mejor que tu nombre no siga apareciendo con cuatro, digo, de cara a la recta final? Sí, sí, limpiar esas cuatro tarjetas, bueno, pensándola ahora, dile bien para la última seguidilla de lo que queda del torneo para jugar un poco más tranquilo.